con el terror que se vivió en un edificio de apartamentos de la ciudad de San Pedro, cuando un intenso fuego comenzó a consumir el inmueble y hay decenas de desplazados. Pero vamos con Alberto Godínez, que tiene un informe detallado de este lamentable suceso. ¿Qué cuentan los damnificados, Alberto? Buenas noches, ya te vemos, adelante. Buenas noches, Abel, ¿qué tal, Priscila? Buenas noches. Efectivamente, de hecho, este lugar, más que un complejo de apartamentos, es un hotel, el cual hace cuatro años también corrió con la misma suerte. Se incendió, pero a diferencia de hoy, en aquella época, murió una persona. Aquí está la historia de hoy. Fueron llamas infernales, las que amenazaban con consumir el edificio, donde varias personas viven. Fueron sorprendidas por el fuego. ¿Qué fue lo que vistes? Las llamas saliendo del cuarto que estaba enfrente de mí, y el humo ya estaba entrando a mi cuarto. ¿Por dónde escapaces tú? Por la ventana, tuvimos que estar ahí todos por las ventanas. ¿Qué pensaste ser en ese momento? Que a mí me iba a morir. Los hechos ocurrieron esta tarde en el complejo de apartamentos que está en las esquinas de Palos Verdes y la calle 10 en San Pedro. Había mucha gente gritando, una señora embarazada queriendo salir. Saqué a cinco niñas de ahí de abajo, ayudarlas a salir a todas. Entonces, fue cuando empezamos a accionar y todo. De acuerdo a los investigadores, todo inició en un cuarto que por razones desconocidas estalló en llamas, amenazando con extenderse a toda la unidad, pero la rápida acción impidió daños mayores. Y se quemaron una persona y se lastimaron a dos personas también con el humo. Pero no murieron. No murieron, no. Todas las personas se encuentran fuera de peligro, incluyendo las que fueron transportadas al hospital. Pero aquí también se escribieron historias de valor. Sí, pero primero los quitamos los suéteres yo y ella y se los dimos a las niñas. Y entonces fuimos para la casa a ganar más cosas y regresamos. Priscila, Abel, ¿qué les parece lo que sucedió? Estos niños se quitaron su abrigo para traerlo. De hecho, llegaron primero que la Cruz Roja Americana. Ya la Cruz Roja Americana se encuentra en este momento ayudando a las personas, pero estas pequeñitas, esas pequeñitas, la verdad, se llevaron la noche. Ese es mi reporte, soy Alberto Godine, reportándoles en vivo desde la ciudad de San Pedro. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Así como tú lo comentas, Alberto, y es que son los más pequeños los que nos ponen el ejemplo. Gracias por tu reporte.